Para mí fue un reto trabajar con la persona que tomé porque era una persona mayor, su figura era un poco balada y ella era pequeña, entonces realmente para mí fue un reto hacerla ver como ella quería que se viera, alegre, a pesar de que estaba pasando por una situación medio difícil, de que su esposo estaba enfermo, entonces ella como quiera proyectaba esa alegría, entonces yo quería que ella lo reflejara porque tenía una ropa de colores muy oscuras, que la vean hace un poco triste, pero al yo como que explicarle lo que quería lograr, ella contándome de cómo ya era, las cosas que le gustaban, ella se fue alegrando y como que se fue emocionando y a mí me encantó esa experiencia de verdad. En los comentarios que me hizo el jurado, le agradezco que reconocieron el esfuerzo que hice y me sentí muy satisfecha de haber sobrepasado las expectativas, porque realmente, como había mencionado anteriormente, yo me quedo mucho en lo básico, pero al parecer como que pude destacar un poco la figura de la señora de acuerdo a su cuerpo y realmente, o sea, pienso que para el próximo reto creo que voy a salir un poco más de ese confort zone. A pesar de que estaba segura de que mi trabajo estaba bien hecho, o sea, estaba un poco nerviosa porque realmente son, o sea, personalidades súper importantes y que te den su punto de vista y más que todo, como que estén de acuerdo con el trabajo que tú hiciste, algo muy satisfactorio.